Hola, soy Gaby Delgado y el día de hoy les voy a compartir cómo decorar una caja de buenos deseos para baby shower. ¿Me acompañan? Esta es una caja de buenos deseos para baby shower. Aquí lo primero que hice fue colocar una pieza de oasis, la cubrí con papel aluminio y la decoré con dos piezas de listón. Hice un amarre que me va a servir como decoración, va a quedar colgando la tirita. También le agregué una tira de cinta en color plateado y esta caja tiene la particularidad de que tiene la ranura. Esta ranura nos permite que las personas que están invitadas al evento en una tarjetita coloquen sus buenos deseos e introduzcan aquí su tarjeta. Para decorarla lo que voy a hacer enseguida es colocar un moño que ya tengo previamente elaborado, es este. Aquí le coloqué un pedacito de palito de madera de brocheta y lo voy a encajar al frente. Debe quedarme de esta forma y ahora lo que voy a hacer es fijarlo con silicón. Enseguida voy a colocar los globos. Tengo este que dice es niño, va en la parte trasera. Enseguida voy a colocar este bebé de globo al frente. Que me quede un poquito inclinado como si fuera asomando la cabecita. De esta manera. Ahora voy a colocar este tronquito, lo pinté en color azul. Y antes de fijarlo voy a acomodar globos en espiral. Posteriormente el acomodo, fijo todo con silicón para checar que no tenga que hacer ya ningún cambio. Mis globos. Tengo globos curly que los voy a ensartar. De esta manera. Este ya lo tengo listo. Le agregué una cinta adhesiva. Esto lo cerré y lo sellé también con cinta adhesiva. Y lo voy a colocar uno en mi lado izquierdo. Para que me dé este efecto. Y el otro lo voy a colocar de mi lado derecho. Y ahora voy a fijar este globo con mi globo del 18 para que no se mueva y además me sirve para sostenerse porque voy a colocar moños en esta parte. Le voy a agregar cinta adhesiva. Le voy a agregar cinta adhesiva. Aquí ajusto el acomodo antes de colocarle silicón definitivo. Así es como me debe quedar y ahora sí voy a fijar con silicón sobre el oasis. También la cabecita del globo la voy a asegurar con un poquito de cinta para que no tenga movilidad. Y al momento de transportar no vaya a haber algún inconveniente de que se pueda desacomodar alguno de los globos. Tengo estos dos moños. Los hice con organza y con satín. Y los voy a colocar pegados con silicón en la punta de los globos justamente donde se marca la cinta donde cubrí. Y esto lo hago para que le dé un mejor acabado y no se vea esa cinta. Entonces coloco el primero. Y voy a esperar un poquito sosteniendo para que enfríe y pegue completamente. Y enseguida pego el segundo. Este lo voy a girar y lo voy a colocar en esta parte. Igual lo estoy sosteniendo un momento para que quede asegurado el moño y no se nos vaya a despegar. Ahora voy a hacer conitos de papel iridicente. Voy a utilizar cuadros aproximadamente de 25-27 centímetros y los voy a hacer de esta manera. Voy a colocar mis dedos en punta y voy a hacer el conito hacia abajo y lo levanto. Coloco el palito y lo encinto. Hago el mismo procedimiento con los dos restantes para formar mi florecita. Voy a cortar. Colocarlo. Y los voy a encajar en el oasis, en la parte trasera, para cubrir esa parte que no lleva moño. Y además para que salga un poquito de reflejo y se vea con más luz el arreglo. Entonces aquí vamos a colocarlos. Con los dedos los separamos para que esponje y se vea más amplio. Y se vea más amplio. Así se vea más amplio. Así se vea más amplio. Y si pueden observar entre los globos y el tronco, lo único que se ve es un destello que solo hace que luzca más todavía toda la decoración. Y por último vamos a colocar dos figuras de foamy. Son elefantes y están hechos adaptándolos un poquito a la imagen del globo. Les coloqué en la parte trasera dos cuadritos de oasis cubierto con aluminio y van a ir fijos sobre la tapa. Voy a tratar de dar la forma que tiene aquí el globo. Voy a colocar este. En esta parte. En esta parte. Espero les haya gustado el resultado de este lindo detalle para recibir con buenos deseos a ese bebé que viene en camino. Los invito a que se suscriban a nuestro canal, nos sigan a través de las redes sociales y compartan nuestros videos. Muchas gracias y los espero en el siguiente. Gracias. 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 Gracias.